Es que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es que las mujeres van y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es que las mujeres van y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es que las mujeres bajan y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando toma juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es que las mujeres bajan y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando toma juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Es que las mujeres bajan y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando toma un juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla